Podcast Político por Luna TV Yo quiero hacer, aprovechar la oportunidad de esta intervención que me da este canal y toda la producción ayer con el tema que es un tema que a mí me causa mucho dolor porque es que yo trato siempre de ponerme en el zapato de los demás y yo como madre no me gustaría que me dijeran que a un hijo mío le pasó algo pero como hija yo sé que a mi papá no le gustaría que le dijeran que me pasó algo o que mi esposo lo llamen y le digan a Alfonso le pasó algo que mis primas y amigas más cercanas le digan que le pasó algo o sea cada persona fallecida ahí, cada persona desaparecida ahí tiene seres amados que le aman y que le van a extrañar por esa misma razón tengo mucho dolor porque sé que hay muchas personas afectadas pero hay un tema que me llama mucho la atención yo tengo un amigo que es coronel de los bomberos y yo obviamente tú sabes que tú vas a llamar a las personas que tú entiendas que sean más capacitadas para hablarte de eso y yo lo llamo, mira, cuéntame qué es lo que pasa, qué sé yo, cuánto me dice, mira, en sí, ahí nos fuimos en conversación señores, ustedes sabían, y esto es algo que es muy importante que creo que es importante que lo sepa el pueblo los bomberos que fueron a salvar a las personas que quedaron ahí que arriesgan su vida constantemente cuando hay catástrofes porque uno de sus juramentos son eso salvaguardar la vida y la propiedad de las personas, de los dominicanos los bomberos de la República Dominicana son la institución más olvidada en nuestro país y ahí no voy a decir que esto es cuestión de mí, esto es cuestión de antes de los gobiernos anteriores, porque como digo una cosa, digo la otra pero según la ley número 176-7 de los distritos nacionales y los municipios son los responsables de salvaguardar la vida, los bienes, las propiedades de todos los dominicanos que lo dije ahora mismo, a pesar de tener esa responsabilidad los bomberos no tienen seguro médico ellos no tienen un AFP, o sea un fondo de pensiones no tienen, no les dan el ARL de riesgo laboral o sea si a ellos les pasa algo ahí, ellos no tienen un ARL que lo está protegiendo los bomberos no deben un salario digno porque ganan 10 mil pesos 10 mil pesos el presidente se lo iba a llevar a 10 mil pesos ganaban entre 4 mil y 500 pesos no ganan 10 mil pesos, tengo la información se lo iba a llevar a 4 mil que le iban a solicitar a las alcaldías pero según la ley según la ley 172-07 dice que el salario de los bomberos, de los rasos, debe ser dos salarios mínimos y ellos están ganando 10 mil pesos debería debería, pero no es los bomberos dominicanos no cuentan con un régimen de pensión afiliar de su carrera bomberista o sea, que ellos se pasan la vida entera salvando a los demás y cuando llegan a viejos se retiran y se quedan como Dios lo trajo al mundo lo que pasa es que aquí se ha cometido un error en la configuración de la razón social del bombero aquí se entiende que ser bombero es un servicio, no una profesión en países desarrollados como el caso de Estados Unidos tú te gradúas de bombero incluso un bombero de Estados Unidos es mejor pagado que muchas profesiones por la labor justamente que te manifiestas aquí se entiende que ser bombero es un servicio de voluntariado incluso cuando tú trabajas en la defensa civil o cuando tú te quieres entrenar ellos dan cursos gratuitos a personas que quieran tomar el curso de bombero como una especie incluso de de labor social muchas personas la hacen que para mí y voy de acuerdo con tu comentario es un error es un error porque es una profesión en la que cada ejercicio dentro del marco de tu profesión tú arriesgas pero completamente para salvar a otros hoy en el programa de nuestro esta tarde estuve tratando con mi compañero algo que tal vez a ustedes le ha pasado desapercibido con relación a los bomberos siguiendo el tema ustedes saben que ahora con el crecimiento de Santiago Vertical que tenemos muchas torres bueno mira aquí no hay capacidad brevemente Pedro me informan aquí me informan en vivo ahora que los bomberos de Santiago tienen seguros gracias a la alcalde a la alcalde por disposición del alcalde porque como decía Alfonsina las atribuciones de los bomberos están compuestas en la ley de municipios son adcritos a los municipios que lo sepa el país depende de cada alcalde el interés y la voluntad que le pongan a ese sector repítelo repíteme eso por favor que los bomberos de Santiago fueron ingresados al seguro de salud y mejorados sus salarios en el caso de Santiago gracias a la gestión de la alcalde Abel Martínez porque los bomberos son según la ley de municipios adcritos a los ayuntamientos y muchas veces y esto es lamentable dependen de la voluntad de cada incumbente el hecho de poder invertir en ese sector o no y Abel ha dignificado el tema de los bomberos y le felicito por eso al alcalde y ojalá las demás alcaldías puedan copiar eso déjame decirte antes de irnos a la pausa déjame concluir con la idea que yo me interrumpió para dar la información que si ahora con el crecimiento que ha tenido el país no solo Santiago a nivel vertical todas estas una urbe una urbe ya un ejemplo aquí ya hay torres que sobrepasan los 20 apartamentos pero claro que sí y 30 pisos de pisos pisos con el hipótesis es verdad entonces hay capacidad en los bomberos de tener camiones con grúa que te suba a un incendio de 20 pisos te lo voy a poner más fácil en la capital un ejemplo que hay torres como la Nacaona la Caney que tiene 42 la Caney la Caney que tiene 37 pero si acaso tienen agua en el país te lo voy a poner te lo voy a contar el piso te lo voy a poner más fácil más fácil los bomberos no tienen ni siquiera la ropa adecuada para enfrentar un incendio los pocos bomberos que están bien porque vienen donaciones de países desarrollados como Francia España hay que trabajar hay que trabajar en ese sentido que traen aquí eso que ya no lo van a hacer y lo donan al final de eso que este mensaje primero nos sirva para ampliar la inversión y la reflexión respecto a la dignidad y el trato de los bomberos pero sobre todo es rendirle el honor y el homenaje a cada ciudadano que arriesgue a su vida para salvar la vida de los demás y ayer mismo que ese déjeme decirle para mí para mí y incluso dentro de la filosofía del cristianismo esa es la mayor altruismo que se puede tener cuando un ser humano da su vida por la vida del otro y eso hay que reconocerlo hay que aplaudirlo y siempre siempre hay que rendirle honor y respeto a quienes dan su vida bueno con esa idea vamos a un break de comerciales este es su podcast político a través de luna tv canal 53 venimos en breve ahí llega mi leima chau